Música Queridísimos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos a una nueva edición de Vivencias de Fe. El Señor en su infinita misericordia nos permite encontrarnos nuevamente. Estamos aquí para compartir con ustedes vivencias de una hermana que ya pasó por este programa y como lo prometido es deuda. Ella hoy viene a compartir con nosotros la segunda parte de su entrevista y ustedes ya me imagino que saben de quién estoy hablando. Si no vieron la primera parte, pues entonces corran a nuestro canal de YouTube de Televida para que busquen la primera parte de la entrevista y entonces luego vean esta parte que es la segunda de esta entrevista porque el Señor ha hecho grandes cosas en la vida de nuestra hermana. Me refiero a Giselle de León que estuvo ya con nosotros y como su testimonio ha sido tan amplio, el Señor le ha permitido vivir tantas cosas. No quisimos dejarlo ahí y prometimos que la íbamos a traer nuevamente aquí y por eso la vamos a recibir en unos momentitos. Mientras tanto, disfruten de este resumen de la primera entrevista que les realizamos a Giselle de León. Sean todos bienvenidos a Vivencias de Fe. Señor, ya me siento feliz y contenta de recibir nuevamente a mi querida hermana Giselle de León. Ya ustedes conocen parte de su historia, parte de su vida, pero hoy vamos a completar. Vamos a tratar de en esta hora que vamos a estar con ustedes de resumir las bendiciones que Giselle ha recibido luego de conocer al Señor. Ya estuvimos en el programa anterior conociendo las desacertadas decisiones que en su momento Giselle tomó y las cuales trajeron consecuencias negativas para su vida por un lado, pero luego de conocer al Señor ha sido una vida muy cargada de muchas bendiciones. Y de eso vamos a hablar precisamente en el día de hoy. Vamos a darle la bienvenida. Giselle, ¿cómo te sientes? Ay, excelente. Muy bien. Hoy más tranquila que la primera vez. Sí, ya uno se va acostumbrando con el paso del tiempo. Debo plantearme la vida en el artitismo. Sí, le va tomando cariño a las cámaras y ahí se va acostumbrando, de verdad que sí. Bueno, gracias nuevamente por aceptar esta segunda invitación. Ya vimos un resumen de lo que fue la pasada entrevista que tuvimos contigo. Entonces vamos a retomar desde ahí y vamos a comenzar. Voy a comenzar preguntándote, por ejemplo, vimos que de tu segunda relación con el padre de tus hijos, tú literalmente dijiste, fue una relación que me rompió el corazón porque te dejó muy afectada del corazón. Entonces quisiéramos saber cómo ha sido la evolución después de que te pusieron el marca paso y cómo ha estado tu salud. ¿Cuál es tu estado actual de salud? No, actualmente gracias al Señor. Yo puedo decir que yo soy un milagro de Dios. De hecho, mi médico dice que el Señor te dio una segunda oportunidad y yo estoy plenamente convencida de que es así. O sea, no hay otra razón por la que yo entienda que yo esté aquí hoy que no sea glorificar al Señor que me permitió estar viva aquí en el día de hoy y que se hizo grande en mí y fue misericordioso con mi familia y conmigo sobre todo. ¿Cuál fue la situación que se presentó con tu corazón, con el marcapaso que tienes, que hubo que someterte a una nueva cirugía? Bueno, en realidad yo he tenido cuatro cirugías cardíacas porque el marcapaso que me pusieron la primera vez, a los tres meses de haberme lo puesto, se salió, o sea, se desplazó. Es algo que ocurre muy rara vez, pero se desplazó y se salió como por una esquinita. Y hubo que volverme a intervenir y colocarlo en su lugar. Cuando me lo colocaron en su lugar, eso cogió una infección. O sea, se infectó y tuvo una mala experiencia con una mala práctica médica porque el marcapaso, la herida se infectó y se me hizo un hematoma desde el hombro hasta el seno. O sea, un hematoma que me cubría prácticamente todo el lado izquierdo del pecho y se me abrió la herida. Entonces, el médico que me estaba atendiendo en ese entonces, que era mi cardiólogo, desde que yo tenía como 15 años, esa persona desapareció. O sea, él se iba de viaje y yo lo llamo y le explico lo que está pasando. Me sitúa a su consultorio y en su consultorio, a la brava, sin anestesia ni nada, él empezó a extraer coágulos, a empujar la herida. Para irte la... Sí, entonces al otro día yo amanecí con un dolor insoportable y supurando. Él se iba de viaje y me dijo, yo te llamo ahora para yo decirte dónde tú vas a ir. Nunca me llamó. Yo tuve que acudir urgentemente a una prima mía que me refirió a un cardiólogo amigo de ella y ahí esa persona me estuvo curando y tratando la herida por varios, casi por dos meses. Ya cuando me estabilizaron, al tiempo de pasados 6, 7 años, me hicieron lo que fue, me cambiaron el marcapaso y luego me hicieron también una ablación cardíaca. Una ablación cardíaca es un procedimiento que te hacen cauterizaciones en el músculo cardíaco. Cuando hay arritmias malignas, entonces cauterizan como ese pedacito del corazón para que siga funcionando bien lo demás. Pasamos todo eso. Luego viene que el año pasado, cuando vino todo este tema del COVID, todo el mundo con un tema conmigo, que yo no me podía dar el COVID. Para total, al final me dio. Me dio y obviamente yo ayudé y atendí a todo el mundo en mi casa, porque primero le dio a mi mamá, después le dio a mi esposa, le dio primero a mi hijo, después a mi mamá y después a mi esposa, y todos estábamos en la casa. A mí, gracias a Dios, no me dio con muchos síntomas, pero sí me subió un componente que hizo que yo tomara antiguo angulante un tiempo, pero fuera de eso realmente nada. Como a los dos meses o tres meses de haber pasado el COVID, yo empecé a sentirme, me empezaba a sentir mal, en el sentido que me sentía como muy cansada y yo me sentía como que mi cuerpo no era el mismo. Yo no sabía ni cómo explicarlo, pero yo sabía que mi cuerpo, como que había algo que no estaba funcionando bien y empezaron a darme una fiebre. O sea, yo me iba a trabajar normal y, por ejemplo, a la hora de yo estar trabajando me subió una fiebre casi en 40 y yo temblaba de la fiebre, o sea, escalofríe de todo. Casi convulsionando. Sí, entonces, yo tomé, allá en mi trabajo hay una farmacia Carol, en el segundo piso, y yo iba, compraba calmante y eso me mantenía funcionando. Pero yo tenía ya como tres meses que era todos los días tomando calmante porque me daba fiebre diario, diario. Yo le comento eso a una amiga, una hermana mía de la parroquia, que es muy amiga mía, le digo yo, Carol, yo no sé, pero yo estoy con unas fiebres y me sentía desmejorada, o sea, cansada. Mi esposo incluso me decía, pero ¿y qué es lo que te pasa? Y yo, oye, es que yo no te sé decir, o sea, yo incluso pensaba que era como algo de mi cabeza, que era yo que me estaba inventando algo. Como dicen, eso es psicológico. Yo pensé que era eso porque de verdad yo estaba manejando mucho nivel de estrés en el trabajo, estaba prácticamente con una muchacha nueva y había mucho trabajo acumulado y yo sentía que era por eso, por todo el trabajo. Pero no, entonces mi amiga me dijo, mira, eso no es normal que te esté dando fiebre. Yo creo que tú deberías ir a ver a un hematólogo. El caso es que yo voy donde mi cardiólogo, mi cardiólogo me hace unos estudios, encuentra que está todo en orden y me manda donde un médico internista, me manda... El caso es que yo duré como cuatro meses yendo de médico en médico, controlándome la fiebre con calmante y me salía una anemia grandísima. Me salía también que tenía como una infección, pero no se sabía dónde era. Entonces, en ese momento, cuando yo voy a ir al hematólogo por el tema de la anemia, porque era una anemia espantosa, el hematólogo me dice, mira, vamos a ponerte a inyectarte hierro y dile a tu cardiólogo que te haga un eco transesofágico. Yo en mi vida había escuchado hablar de eso. Y él me dice que él tuvo una experiencia con su papá y que en ese eco fue que encontraron algo, porque él le vino esa idea cuando yo le dije que yo tenía un marcapaso. Y me pregunté, ¿y cuánto tiempo tú tienes? Entonces, le expliqué todas las peripecias que yo había pasado y cuando me hacen el estudio médico, resulta que efectivamente tenía una infección que se llama endocarditis. La endocarditis no es lo mismo de la miocarditis, que da el COVID ni nada de eso. La endocarditis es una infección distinta que dice mi médico, el que me atendió, que tenía que estarse acumulando durante mucho tiempo, porque es que en los cables del marcapaso se alojaron unas bacterias y esas bacterias fueron creciendo, creciendo, creciendo. O sea, que era algo que venía desde hace un tiempo. No, me cubría, prácticamente me cubrían las válvulas cardíacas. O sea, viene a mi cabeza como cuando la batería del carro se... Se oxida. Se oxida. Algo así parecido, para tener una imagen de lo que pasó. Sí, así mismo. Algo así. Exacto, lo único que en el corazón. Entonces, era grande, era tan grande que él decía que la masa que tenía era como del tamaño de un puño. Y él me decía que, me dice, eso tiene que tener mucho tiempo ahí acumulándose, no puede ser como de este año, porque mi esposo y yo al principio pensamos que era por el COVID. Pero no, él nos dijo que no, que ya había tenido como una neumonía, hacía como dos años. Parece que desde ese momento se había quedado alguna bacteria y ella encontró un cuerpo donde alojarse que fue el marcapaso. Como eso no es de mi cuerpo, lo que es el sistema inmune no lo podía atacar, porque eso no es... Él no estaba reconociendo que había un daño ahí. Claro, lo reconoció cuando ya era tan grande que estaba ya ocupando un buen espacio. Entonces nosotros vamos a hacer a donde mi cardiólogo, y yo sorpresa cuando vamos, él me dice, mira, lo que habría que hacer sería lo ideal, sacar el marcapaso por aquí, jalar los cables para tú no tener problemas, pero lamentablemente en tu caso no se va a poder, porque la vegetación que tú tienes muy grande sigue creciendo y nosotros vamos a tener que hacer una cirugía de corazón abierto para poder sacar el marcapaso, limpiarte toda esa área cardíaca y revisar si no hay ningún otro tipo de daño en el tejido. Obviamente nosotros como que nos dicen una operación de corazón abierto y uno se queda como... Claro, uno se asusta, se llena de pánico. Bueno, mi esposo y yo nos miramos y dice mi esposo, pero ¿cómo así de corazón abierto? ¿Qué le va a sacar el corazón? Y dice el doctor, sí, es que lamentablemente este es el tratamiento que se necesita. Entonces ahí empieza un proceso de tratarme la infección, porque para colmo, ese tipo de problema no se puede operar de inmediato, sino que había que darme un tratamiento de antibióticos por lo menos un mes o dos meses para ellos poderme intervenir. Pero como yo estaba tan mal y yo me sentía tan mal, ellos me dijeron, vamos a hacerlo por un mes y en un mes, entonces si vemos que estás lo suficientemente limpia, empezamos a abrir, porque el problema es que se podía, si se quedaban rastros de la bacteria, entonces me podría dar una septicemia y el cuadro se complicaba más. Entonces nada, ahí me hicieron, entonces nosotros ahí empezamos una travesía para prepararme para esa operación de corazón abierto, porque primero porque tuvimos un tema con el seguro, gracias al Señor eso se pudo solucionar, hubo ángeles que intervinieron para que se solucionaran, teníamos un tema como cómo íbamos a conseguir todo el dinero, porque tuvieron que colocarme un puerto, o sea un puerto endovenoso, que es como lo que se usan para los tratamientos del cáncer, que es un dispositivo aquí, que de hecho todavía lo tengo, que es para ponerte vía endovenosa todos los antibióticos que había que ponerme. Entonces yo andaba con, me ponía el puerto, me ponían una aguja externa y a través de eso un suero y todos los días tenía que ir a una enfermera a pasarme suero a mi casa. Entonces en todo esto mi trabajo me dieron muchísimo apoyo, me facilitaron que yo pudiera seguir trabajando desde mi casa sin ningún inconveniente, me ayudaron con cosas, con el papeleo del seguro, pero al final yo digo que yo tengo muy buenos amigos y tengo grandes ángeles que el Señor siempre manda para que intervengan. Claro, porque en estos casos el Señor siempre se vale de gente que está a nuestro alrededor. y vamos a ver luego de esta pausa cuáles fueron esas estrategias, cuáles fueron esos recursos que utilizó Giselle, su familia, su esposo para que este procedimiento de salud saliera tan bien como salió. Así que ustedes no se vayan que ya regresamos. Estamos de vuelta en vivencias de fe en nuestra segunda parte de la entrevista con Giselle de León y queremos agradecer tanto Giselle como yo todos los bonitos comentarios de gente a nuestro alrededor que vio la primera entrevista que le gustó tanto el testimonio de Giselle gracias por esos mensajes que nos hicieron llegar a mí de manera particular Giselle también me comentó que mucha gente se acercó a ella para hacerle sus comentarios. La verdad es que nosotras somos solamente instrumentos del Señor para hacerles llegar a ustedes ese mensaje de amor ese mensaje de esperanza que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y aquí nos encontramos conversando en principio sobre la parte de salud de Giselle ya anteriormente hablábamos de cómo está actualmente funcionando su corazón y esa travesía que pasaron con la infección que tenía su marca paso entonces ¿cuáles fueron esas herramientas de las que ustedes se valieron para que todo saliera tan bien? Sabemos que Dios estuvo ahí en todo momento pero ¿qué más hicieron ustedes? Bueno, yo puedo decir que nosotros yo no tengo cómo agradecer lo que hizo mi parroquia mi comunidad nuestros amigos o sea las monjas las oraciones que se hicieron por mí yo solo puedo decir que durante el tiempo que nosotros tuvimos que yo estuve enferma de esa forma nosotros lo único que sentimos fue el amor de Dios en todo momento y en cada instante porque empezando que en mi parroquia toda o sea yo me sorprendí del amor que nosotros no tenían porque en el consejo parroquial todas las comunidades orando por mi salud la comunidad donde está mi mamá de ministro en maús hombres y mujeres como madre de Giselle me siento muy orgullosa de ella es la primera de mis hijos la que despertó en mí el instinto del amor materno la misma comunidad de la parroquia o sea la iglesia en sí porque hay muchas personas que no están dentro de nuestra comunidad pero que nos vemos en misa y uno va haciendo como eso uno se encuentra en diferentes actividades y cuando se ha empezado a pedir relación y sobre todo en tu caso que eres muy activa y que has compartido con diferentes comunidades por ejemplo de Maús que has compartido tu testimonio y que mucha gente te conoce también entonces realmente la ausencia de tu presencia se notó bastante y todos estábamos preocupados sí la verdad es que yo puedo decir que yo tenía un batallón de personas intercediendo por mi salud sobre todo por mi familia porque a mí lo que más me ha preocupado o sea los niños míos más grandes los dos grandes la hembra más grande y mi hijo yo estaba más tranquila porque ya son adultos o sea 21 años y 25 pero la chiquita Ashley es muy pegada a mi esposo y a mí y mi mayor preocupación era como Ashley ¿qué va a hacer de Ashley? o sea porque no es lo mismo ¿sentiste miedo entonces? sentí miedo o sea yo tuve un momento que sentí mucho nosotros sentimos miedo te voy a decir el primer día o sea el primer día y fue el más difícil cuando salimos del consultorio porque la gente piensa una persona sabe todo el mundo sabe que es delicado operarse corazón abierto pero realmente cuando a uno le explican en qué consiste el proceso uno como que dice wow Dios mío ¿qué va a pasar? porque es que otra persona tiene tu corazón en las manos y tu corazón no está funcionando porque lo están trabajando mientras a ti te hubo una máquina que va haciendo todo lo que tu corazón hace entonces es un momento muy delicado y es una operación larga también una operación de 8 horas entonces para nosotros cuando salimos de ahí fue muy duro nosotros llegamos a la casa pero nosotros los dos somos personas de fe no puedo decir otra cosa a mí me dio miedo pero me dio mucho miedo por Ashley por Felipe me dio miedo por Jetro y Lisa de cómo ellos van a afrontar las cosas yo estaba tranquila porque yo sé que ellos son fuertes pero me daba mucho miedo Ashley por el tema de que todavía ella siendo menor de edad su papá tiene todavía mucha influencia su papá biológico sobre cualquier cosa sobre decisiones sobre su vida y Ashley el único papá que conoce Felipe realmente entonces como que eso me nosotros lloramos esa noche cuando llegamos y entonces empezamos el rosario y ahí empezamos como a sentir esa calma que te da hacer el rosario en esa angustia y yo puedo decir que yo entiendo que la Virgen intercedió desde ese mismo momento para que empezáramos a encontrar paz Felipe me dijo no te preocupes mi amor nosotros vamos a salir de esto tú vas a ver que el Señor nos va a ayudar pero para serte sincera ya yo estaba preparada para lo peor o sea yo te puedo decir que fue después de que pasó ese momento que nosotros comenzamos a orar todos los días que sabíamos que había tantas personas orando yo tuve la gran gracia de que mi hermana vino a pasarse un mes de vacaciones y cuando a mí me diagnosticaron que eso era lo que había que hacer ella estaba aquí ella cambió su vuelo para estar en mi operación y quedarse un mes después para darnos ayuda a mí y a mi esposo en lo que nosotros necesitáramos yo no tengo como agradecerle a mi cuñado que la permitió a ella dejar a su familia sola para ella venir aquí a ayudarme mi mamá que estuvo ahí o sea es que yo no tengo ni palabras porque la gente no se imagina lo que significa esa situación aparte de todo el gasto o sea porque yo te puedo decir que lo que yo tenía de medicamento yo tengo un seguro de mi trabajo gracias a Dios muy bueno lo que yo tenía de medicamento para el año entero nada más en el medicamento de dos semanas se fue lo del año entero lo del año entero se fue en dos semanas imagínense ustedes si era un procedimiento costoso pero como Dios no abandona a sus hijos se nos ha hecho promesas y en Giselle se nota que ha cumplido esa promesa de acompañarla siempre de estar ahí y de suplir sus necesidades ocúpate de mis asuntos que yo me ocuparé de los tuyos mencionaste a tu hermana hola no podía faltar la hermana favorita de Giselle que es en moi nene que decir de mi manita yo siempre he sido mi alma gemela aun hoy a la edad que tengo ya casi para 50 sigue siéndolo es mi colchón de seguridad es la única persona en el mundo con la que yo hablo a diario menos algún día al fin de semana yo hablo con mi hermana todos los días es increíble quien nos lo iba a decir las dos que no vive aquí en República Dominicana como ha sido tu relación con ella como ha sido el tenerla tan lejos de ti la extrañas la visitas o solamente se ven cuando ella viene aquí al país no vemos nada más cuando ella viene aquí al país yo he ido a visitarle a España una sola vez lamentablemente siempre han habido otras circunstancias pero ella viene una vez al año y a veces viene dos veces al año que son dos gotas de agua son igualistas idénticas yo hablo con mi hermana todos los días yo hablo con Marlene todos los días cuando yo digo todos los días y nuestra relación desde que ella se fue siempre ha sido así claro cuando ella se fue no existía Whatsapp no existía y hablábamos nosotros hablábamos dos y tres veces a la semana porque ella compraba tarjeta y yo compraba tarjeta para llamarnos y siempre ha sido como yo tengo una relación con mi hermana de diario yo no puedo decir que mi hermana la extraño físicamente cuando ella está aquí yo quisiera estar con ella todo el tiempo pero realmente yo no puedo decir que la siento lejos porque la verdad es que yo la tengo ahí todo el tiempo o sea en la mañana hablo con ella en la tarde nos mandamos mensajes el día entero en la noche a veces hablamos o sea es como yo te lo dije mi mejor amiga no puedo decir otra cosa y aunque esté lejos pues se siente y se quedó aquí cuando ella supo que era corazón abierto que me iba a hacer yo te digo mi cuñado fue el que le dijo vamos si tú quieres quedarte quédate y ella tiene sus hijos allá en España bueno tenía al hijo más pequeño en España y el mayor estaba aquí estudiando y ella no lo pensó dos veces ella me dijo yo me voy a quedar contigo porque yo tengo que estar contigo para ver cómo tú vas a estar y para ayudarte con lo que tú necesites y se quedó hasta que yo me dieron de alta cuando me dieron de alta al mes al otro día ella se fue entonces eso también nos dice a nosotros y nos habla muy bien de la relación de hermanos de familia la importancia que tiene la familia no solamente en los momentos difíciles porque también se comparten momentos de alegría pero el tener familia el apreciar la familia el valorar la familia es muy importante así que es un ejemplo que nos está dando Giselle para compartir y no solamente esperar a que sea el otro el que tenga la iniciativa también usted puede llamar puede escribir y preguntar cómo estás cómo te sientes bueno de hecho mi hermana se convirtió como en en mi convalescencia la que contestaba mi celular y le hablaba a todo el mundo de cómo ella estaba pero no solamente la familia de mi cercana mis hermanos se portaron maravillosos los tíos las primas o sea y toda la iglesia o sea yo le puedo decir que yo di un testimonio en la iglesia agradeciendo todo el apoyo y yo digo que uno no puede separarse de sus comunidades a veces nosotros en las parroquias sufrimos mucho de que que peleo con un sacerdote y me voy de la parroquia que me habló mal una hermana o un hermano me voy de la parroquia todos dentro por más familia que tú seas una gente siempre podemos tener desacuerdo porque no somos iguales pero donde existe el amor de Dios y donde está el amor eso no es razón para tú dejar una comunidad de hecho el Señor nos brinda esas oportunidades para santificarnos para crecer para santificarnos porque santificarse y la santidad nos lleva a soportar las cosas que no toleramos de los otros y el hecho de que una gente me tiene harta porque se queja mucho o esa mujer siempre está metiéndose en lo que no le importa en la iglesia que pasa o ese hombre hay unas las señoras mayores sobre todo que tienen mucho tiempo sirviendo en la parroquia en la iglesia entonces son con las que tienen más encuentro los que son más jóvenes y entonces hay que tolerar es una palabrita que tiene un peso y que hay que poner en práctica la tolerancia tolerar y el amor con amor porque si lo haces recuerden lo que decía San Pablo si yo tengo yo puedo mover la fe para mover montañas yo puedo hacer un sacrificio y tirarme la hoguera para que me quemen pero si no tengo amor no tengo nada de nada me sirve nada y a propósito de comunidad tú hiciste el retiro de Emmaus y estás en comunidad nos dijiste en la entrevista anterior que en ese retiro te dieron hasta con el cubo del agua entonces no sé si tenemos suficiente tiempo ahora o nos vamos a la pausa y cuando regresemos entonces hablamos de Emmaus en tu vida de lo que ha sido pertenecer a Emmaus vivir este retiro y cuántos cuántos golpes te dio papá Dios para transformar tu corazón así que me dicen que nos vamos a la pausa y ya regresamos para hablar de Emmaus en la vida de Giselle gracias por permanecer con nosotros en vivencias de fe a través de Televida el canal católico de la familia y también queremos agradecerte a ti que conectas con nosotros desde cualquier dispositivo tu celular tu computadora a través del canal de YouTube el Señor te bendiga grandemente y ojalá ojalá que en este testimonio que estamos compartiendo la segunda parte de la entrevista con Giselle de León el Señor tenga un mensaje para ti un mensaje de esperanza un mensaje de amor estábamos compartiendo en el segmento anterior sobre ese proceso de salud que estuvo llevando Giselle en donde tuvieron que hacerle incluso una cirugía corazón abierto pero me dijo cuando estábamos fuera del aire que no tiene el marcapaso entonces yo quiero necesito que tú compartas cómo es eso de que ahora no tienes el marcapaso y que tu sanación la sanación de tu corazón comenzó en Loreto así que cuéntanos de eso bueno cuando yo tuve la infección en el marcapaso en el primero yo fui a Italia a hacerme unos estudios donde en el hospital San Marco en Milán que es un hospital que tiene una de las mejores unidades de cardiología de Europa y antes de irme a ese hospital vamos a ver yo tenía que me pasaba todo después de que a mí me llegó esa infección y me tuvieron yo tenía siempre dolor en esa área y aquí un médico me había dicho que ese dolor a mí no se me iba a quitar porque a mí me habían hecho me habían dañado un nervio en el proceso de haberme recolocado o sea del marcapaso saliste y haberse recolocado casi que yo siempre andaba con dolor de ese lado siempre y cuando vamos a Italia nosotros yo fui a una ciudad que se llama Anconi me quedé en un sitio que se llamaba Macherata que es cerquita donde está el santuario de Loreto el santuario de Loreto es un santuario de una virgen negra y de hecho las letanías lauretanas que son las que nosotros por lo regular hacemos al final del rosario esas letanías son las letanías de Loreto de ese santuario entonces nosotros fuimos ahí en ese santuario está la casa de la virgen la casa de la virgen de la santísima trinidad perdón de la familia de Nazaret que tiene una historia muy linda no sé cómo llegó pero al final dicen que fueron los ángeles que la llevaron desde Israel hasta Loreto y la pusieron ahí el caso es que tú vas al santuario de Loreto y tú ves la casa de la virgen cuando yo llegué al santuario yo de verdad o sea yo en ese momento no estaba en la iglesia ni mucho menos pero sí me llamó mucho la atención que yo cuando entramos alrededor de la casa de la casita hay un surco como una zanja profunda que va todo alrededor del santuario y se veía como tan nítido que yo decía oh pero para qué hicieron eso o sea yo pensaba que era como que le ponían agua o algo así pero después resulta que no eso me nos dice que esos son años y años de personas peregrinando que hacen de rodilla ese trayecto alrededor de la casa y las rodillas de las personas haciendo ese trayecto es que han hecho ese descenso y eso es impresionante entonces yo quise hacerlo yo quise hacer ese trayecto y yo digo que ahí empezó un proceso de sanación en mi corazón y un proceso de incluso de conocer a la virgen como virgen madre como madre de todos nosotros porque tú no eras devota de la virgen yo no era devota para nada de hecho yo aún estando dentro de la región católica y durante mucho tiempo para mí María no tenía ningún significado para mí María y yo decía que por qué los católicos teníamos que adorar tanto a María y teníamos que contar esta cosa con María pero ahí no sé por qué algo en mi corazón me hizo que yo hiciera ese trayecto cuando nosotros fuimos a los dos días yo fui a Milán a hacerme mi chequeo con el cardiólogo que me iba a atender el cardiólogo me revisó y me dijo mira yo no te puedo hacer nada porque ese marcapaso ahora mismo está bien puesto tú pudiste haber tenido cualquier tipo de circunstancia ahora tú no la tienes y por lo que yo veo si te dañaron un nervio no hay nada que yo pueda hacer para que eso se te arregle el caso es que yo me fui con la idea de que ya eso era algo con lo que yo iba a tener que aprender a vivir sin embargo que eso después yo lo he asumido que fue mi primer milagro de sanación cuando yo llegué aquí a República Dominicana ya yo no tenía ningún dolor o sea me molestaba a veces pero al poco tiempo ya a mí no me molestó nunca más el dolor que me daba en esa área que ya no te da no ya te digo que eso fue hace como 12 años 13 años y yo nunca volví a tener dolor ahí entonces la Virgen para mí fue un proceso yo digo que la Virgen busca a sus hijos o sea la Virgen escoge a sus hijos o sea sus hijos predilectos y si tú le abres el corazón a la Virgen y lo haces con fevor ella te busca sin importar cual sea la circunstancia en mi familia siempre mi abuela hizo el rosario todos los días lo hacía mi abuela paterna y yo digo que esa devoción que ella tenía fue lo que hizo que después la Virgen se hiciera presente en mi vida y me fuera yo fuera pudiera ser testigo de lo que ella hacía y yo puedo decir que ahí empezó mi proceso de sanación y mi proceso de empezar a buscar a María entonces el marcapaso te lo quitaron en la última ahora con la última intervención cuando me hicieron porque el marcapaso lamentablemente ya no se podía usar entonces porque ya estaba demasiado dañado por las bacterias tenía que quitarlo no había forma de volverlo a utilizar entonces cuando me lo sacaron se valoró ponerme uno temporal pero el doctor me dijo mira yo entiendo que no lo vamos a poner porque en los últimos meses fuera de este tema tú habías estado mucho mejor vamos a ver y te vamos a mantener en observación para ver si es necesario que volvamos a ponértelo pero para la gloria de Dios yo tengo ya en dos meses cumplo un año de mi operación y todavía no he tenido necesidad de ponerme ninguna crisis que el señor hace nada media es demasiado grande el amor que te tiene entonces ahora sí vamos a hablar de Maús en la vida de Giselle que como ustedes ven es una hija amadísima de Dios que se lo ha demostrado de múltiples formas entonces haces el retiro de Maús y qué ocurre contigo bueno en el retiro de Maús yo nunca había tenido una experiencia tan profunda de cercanía al señor yo creo que el señor siempre a todos nos da una oportunidad en algún momento de nuestra vida de tener una cercanía con él lo que hay que tener el corazón abierto yo tenía el corazón abierto en ese momento gracias a él por su gracia porque la fe es una gracia y yo la tenía en ese momento y él abrió y sembró como esa semillita pero no se quedó en sembrar la semillita sino que esa semillita me dio el deseo de yo poder servirle en lo que fuera porque yo me di cuenta de que todo lo que yo había hecho en mi juventud las cosas que me pasaron porque muchas cosas que no las puedo decir aquí yo siento que he vivido más de 90 vidas pero muchas de las cosas que yo hice muchas de las cosas yo en ese retiro Dios me dio a entender que me las había perdonado y que yo no tenía nada que temer yo sentía en mi corazón que él había limpiado mi corazón y que ya yo no tenía nada que temer de nada de lo que yo hubiera hecho y que ahora yo empezaba a ser otra Giselle y que yo tenía que honrar su nombre entonces ahí empieza un camino de servicio dentro de la comunidad de Emmaus y llegó y bueno yo puedo decir que después de que yo estoy en Emmaus yo creo que yo nunca he faltado a las reuniones y acaso yo se ha faltado un mal día por el trabajo pero un mal día muy mal día porque yo trato de buscarme la forma para yo asistir y donde quiera que me han pedido que sirva con mi comunidad yo siempre estoy dispuesta ¿por qué? porque Emmaus es una comunidad que yo entiendo que hay mucha gracia fluyendo porque todos hemos pasado mi testimonio alguna gente lo encontrarán fuerte pero yo estoy segura que hablan con muchas otras hermanas que están en nuestra comunidad y van a encontrar que hay testimonios mucho más fuertes y un testimonio incluso que tú te quedas sorprendido de cómo una persona puede pasar de hacer esto a hacer lo que es hoy y yo puedo dar fe en eso o sea Emmaus me hizo darme ese encuentro pero el trabajo después hay que hacerlo o sea no es que yo hago el retiro y me voy y ya eres santo y ya eres santo al contrario ahí es que te empiezan a venir todas las tentaciones para tú dejar todo pero hay que mantenerse firme y entonces ahí yo comencé a seguir a conocer la virgen y ahí comencé a hacer el rosario porque yo no hacía el rosario señores yo el rosario lo hacía antes de Emmaus yo creo que yo lo hacía cuando estaba en el colegio y después que salí del colegio más nunca después de que hice Emmaus comencé a hacer el rosario y empecé a amar hacer el rosario o sea yo no me puedo imaginar un día que yo me vaya a dormir sin hacerlo no lo puedo o sea para mí eso es como Dios mío es como que me dejen un pedazo de mí y a partir de que hice retiro también comencé a usar el rosario lo uso en la mano para mí eso tiene un significado muy importante ¿por qué? porque cuando yo hice mi conversión yo no sabía cómo enseñar a los demás que ya yo no era la misma y cómo recordarme a mí misma que yo no podía volver a lo de atrás y el rosario en la mano me recordaba me recordaba a eso después ya tiene otro significado más espiritual pero en ese momento me recordaba cada vez que yo me lo ponía que mi vida no podía ser la misma que ya yo había tenido que Dios me había dado una primera oportunidad y había que aprovecharla entonces eso es mi forma más sencilla yo creo en Jesús yo creo en el Dios yo creo en el Espíritu Santo y sobre todo creo en la protección de la Virgen Santísima como mi madre a mí hay gente que me ha amparado de otras denominaciones religiosas para decirme tú sabías que el rosario te va a condenar al infierno y yo con el mismo amor con que me han dicho eso no con el mismo amor pero con mucho amor le he dicho bueno yo amo al Señor y esto siempre me recuerda su vida y su sacrificio por mí claro y el compromiso que tienes tú de serle fiel y de ser obediente sobre todo para no volver atrás a la vida y a los errores como he dicho anteriormente señores las tentaciones yo la gente piensa que es mentira pero si yo paso por una calle y veo algo que me llama la atención que no es algo bueno por ejemplo un tipo que está bueno pero también yo tengo mis ojitos puestos claro tienes mis ojitos ahí entonces yo de una vez le digo al Señor Señor por favor elimina de mi vida esa tentación o sea hazme que yo no le falle a mi esposo ni siquiera en el pensamiento Señor y eso es un bálsamo ya me pasa ya me pasa muy rara vez pero al principio no se evitaba y esas son de las bendiciones que se reciben cuando tú abres tu corazón literalmente porque en el caso de Giselle abrió el corazón literalmente para que el Señor entrara en él la transformara y la bendijera también ella pertenece a otras comunidades de las cuales vamos a hablar luego de esta pausa así que no se vayan gracias por permanecer con nosotros en vivencias de fe la estamos pasando también aquí hablando con Giselle compartiendo sus vivencias su testimonio que no quisiéramos que esta hora termine porque todavía hay mucha información que Giselle tiene que compartir con nosotros es que hablar con ella es como tan gratificante y uno se va llenando como de la palabra de Dios y se siente se siente una paz yo no sé si los muchachos aquí lo están sintiendo pero yo por lo menos me estoy llenando así de esa paz que Giselle irradia y como les decía en el segmento anterior no solamente pertenece a Emmaus Mujeres de la parroquia San Antonio de Padua porque como ella misma dijo luego de conocer al Señor de amar al Señor entonces ella se abrió al servicio y pertenece a otras comunidades ¿cuáles son esas comunidades donde estás haciendo tu servicio? bueno dentro de la parroquia en varias de las comunidades parroquiales pero aparte de la parroquia mi esposo y yo somos los líderes de una pequeña comunidad de parejas de la Virgen de Shonstant la Virgen de Shonstant que por cierto yo la traje aquí de visitita aquí la tenemos esa es la Virgen que yo tengo en mi altarcito en mi casa donde está todos los días mi esposo va y ora ahí antes de salir en la mañana y eso yo creo que se ve bien si ahí la Virgen de Shonstant tiene unas gracias particulares de hecho te dice que de hecho tú la recibes nada más visitando el santuario aquí en República Dominicana tenemos la gran bendición de que contamos con dos santuarios de la Virgen de Shonstant uno en San Francisco de Macorís y el santuario Victoria Patris que es al que mi esposo y yo asistimos que está en en la Victoria cerca de la cárcel de la Victoria providencialmente en ese santuario mi esposo y yo no tuvimos la dicha de casarnos por la iglesia él y yo los dos logramos anular nuestros matrimonios anteriores y nos casamos por la iglesia en ese santuario esa fue también una lucha que ustedes tuvieron que vivir y una larga espera de que se anularan esos matrimonios de hecho yo estaba asustada de que si no se daba porque yo decía ay Dios mío si después no tenemos la gracia de casarnos por la iglesia pero el Señor en su misericordia logró que se anularan los dos matrimonios no solo el mío sino también el de él y pudimos tener la gracia de casarnos por la iglesia en el santuario bueno Giselle es una de las personas más importantes en mi vida definitivamente estoy más que convencido de que ella es parte del plan que el Señor tenía para mi vida al hacerla mi compañera ella es un ser maravilloso tiene un corazón enorme ella es de las personas que si tiene que dejar de comer para darle a otro que lo necesite lo haría siempre pensando en los demás entonces se casaron en el santuario de Chonsta gracias a Dios que se pudieron anular estos los matrimonios anteriores entonces nos contabas de la gracia que recibieron entonces el santuario de Chonsta en la Virgen de Chonsta ofrece que cuando tú visitas su santuario ella te concede tres gracias particulares que son el cobijamiento espiritual el envío apostólico y la transformación espiritual yo puedo decir señores que es increíble como realmente la Virgen desde que tú inicias ese peregrino que tú conoces ese santuario si tú tienes tu corazón abierto a la fe tú vas a recibir las tres gracias tanto así que yo lo he podido vivir en momentos que han sido particularmente difíciles nosotros tuvimos una situación con mi hija mayor tuve bueno yo en particular tuve una pelea muy grande con ella por una diferencia que tenemos en cuanto a algunas ideologías que ella conserva y yo no y para mí mis hijos son parte de mi sangre y yo tuve una pelea con Lisa tan grande que yo sentí en mi corazón que yo no quería saber de ella en ese momento porque yo decía cómo puede ser posible que ella sea así y el mismo Señor en su misericordia me hizo ver que ella no es diferente como yo fui en algún momento y no solo eso que ese mismo día que tuvimos nosotros esa pelea tan grande o sea que yo me sentía de verdad con un dolor en el corazón la gente no se puede imaginar lo que significa cuando tú a veces tienes alguna circunstancia con tus hijos que tú no sabes cómo tú vas a reaccionar entre la vergüenza el pique la pena no sabes y ese mismo día nosotros teníamos que ir a Chonstan a un servicio y yo por un momento pensé Conchale no voy a ir al servicio por un momento después me dice Felipe no no vámonos para el servicio señores cuando yo llegué a Chonstan que nosotros hicimos esa parada salimos del vehículo y nos dirigimos al santuario yo sentí de verdad de verdad yo pude sentir casi físicamente como si la Virgen me hubiera abrazado o sea yo sentí la misma como si yo hubiera pensado que yo llamé a mi mamá y le conté mira mami me pasó esto lo mismo o sea esa misma sensación como que si algo me hubiera abrazado espiritualmente y desde ese momento yo empecé a llorar y me di cuenta cuánto yo amaba a mi hija cuánto me amaba a mi madre o sea mi madre María cuánto me amaba que ella no esperó es como que yo lo hubiera llamado por teléfono y le hubiera dicho mira mami tengo un problema para que hablemos y nos sentemos a hablar exactamente lo mismo entonces ahí sentí el cobijamiento verdadero de la Virgen y tú empiezas a sentir también como se va transformando tu corazón porque te vas te vas dando cuenta de que te va inspirando a conocer más de Cristo a conocer más de ella o sea conocer más de ella mi esposo y yo hicimos la consagración a la Virgen de San Luis de Montfort los dos que dura 30 días aprendimos muchísimas cosas de la Virgen que no conocíamos empezamos a hablar empezamos a hacer el orario toda la semana en familia con su familia y yo le puedo decirte que en el año de la pandemia que es uno de los años que creo que fueron más particulares en mi casa se oraba casi el día entero porque mi esposo no estaba trabajando en ese año y yo estaba trabajando desde la casa y nosotros hicimos una rutina entre escuchar la misa en la mañana hacer oración hacer el rosario de la misericordia hacíamos dos y tres rosarios en el día y es tan grande como se accionó en esa casa que tú sentías de verdad tú entrabas a mi casa y bueno todavía tú entras a mi casa si se siente como una paz espiritual que tú no la vas a encontrar en muchos sitios y es por eso porque ella está ahí la madre está ahí y el señor se manifiesta muchísimo donde su madre está amén amén así que ya ustedes saben señores no pierdan la oportunidad de invitar a la madre para que también les acompañe en su casa así como ha acompañado a Gisela en cada uno de los momentos porque aunque no lo creamos la madre siempre está presente porque nos ama porque nosotros amamos a su hijo Jesucristo ¿cómo te gustaría que te recuerden una vez que ya no estés físicamente en esta tierra ¿cómo te gustaría que recuerden a Gisela de León? ¿con qué mensaje te gustaría o con qué frase te gustaría que te recuerden? ay Dios santo se la puse difícil sí porque yo no quisiera que me recordaran que yo no quisiera que me recordaran a mí yo quisiera que me vieran que el que haya visto tenido una oportunidad de hablar conmigo me haya visto en algún momento que haya pensado que yo le acerque un poquito a Dios lo que sea o sea que algo de mi vida le tocó para acercarse a Dios eso es lo único que yo le pido al Señor ser un instrumento suyo en todo yo te decía que mi frase favorita de la Biblia no tengas miedo porque yo siempre tuve mucho miedo de muchas cosas pero el Señor me demostró que Él está conmigo en todo momento y no hay por qué temer cuando Jesús sale de una de en una de sus de sus relatos habla de que los apóstoles estaban en la barca y que Jesús llegó como si fuera un fantasma y Él lo primero que le dice a los apóstoles no tengan miedo soy yo porque ante situaciones desconocidas nuestro primer impulso es tener miedo es tener miedo pero el Señor nos enseña que no hay por qué tener miedo porque no importa que la barca se esté tambaleando que tuve un fantasma y tú no sepas de dónde viene ese fantasma Él siempre está contigo en todo momento entonces lo único que yo le pido al Señor que mis hijos que por su misericordia mis hijos se conviertan y se salven mi familia se convierte y se salve y que si pasa algún sufrimiento en mi vida que Él lo pueda utilizar para convertir a otros que mi sufrimiento no es en vano mi dolor tiene que tener un sentido y el sentido es la conversión de todo el que necesita convertirse Amén y mientras tanto aquí en Vivencias de Fe vamos a recordar siempre a Giselle porque miren que hermoso regalo que hermoso obsequio nos ha hecho son dos cojines que ella le ha obsequiado a este espacio así que ustedes lo van a ver siempre a partir de este momento ahí está el otro son cuéntanos un poco de estos cojines breve para que la gente sepa de dónde salen porque son tan hermosos esos cojines son hechos a mano por un artista que se llama Pilar Asmar la verdad que son de la Virgen de la Alta Gracia ella yo en pandemia seguí muchísima gente en Instagram y una amiga mía tenía una foto de este cojín y yo le dije que yo quería ese cojín y ella me dijo fue una tía mía que los hizo y me dio el teléfono y yo le escribí y le dije mira yo quiero ese cojín de la Virgen y entonces me dijo pero pero tú lo viste y yo sí pero me dice yo quiero dos porque uno solo como que se veía triste y quise hacer la pareja y los encargué y los mandé a hacer con Pilar Asmar son pintados a mano son pintados a mano y bueno Giselle se ha desprendido de ellos y ahora van a pertenecer sí porque verdad aquí por lo menos se van a embellecer tu espacio sí y ustedes que están en casa o que nos ven desde donde sea también van a poder disfrutar así que gracias el Señor siga bendiciendo tu vida ya tenemos que terminar nuestro programa por el día de hoy pero nos vamos un poco como que más tranquilos porque ya hemos completado la experiencia esas vivencias de fe de Giselle y sabemos que el Señor no se detiene y va a seguir obrando en tu vida en la de tu familia así que seguiremos orando por ti por tu salud y para que el Señor siga derramando grandes bendiciones en ustedes amén y gracias por invitarme de verdad para mí ha sido un honor claro que sí a ustedes sigan con la programación de Televida el canal católico de la familia y nos encontramos nuevamente la próxima semana bendiciones